Ayer hicieron una, cierro esto para ir a jugar rápido y regalarte, ayer hicieron una conferencia de prensa en el Hotel Nacional, porque según ellos, San Remo va, de que va, va. Tú sabes que aquí busca consigna ridícula para ellos que dicen que no son políticos y que la política le ha desbaratado todo el certamen y todo, y la gente, el odio, el rencor, el resentimiento. Es lo que ha acabado con la preparación de este magno evento. Hicieron una conferencia de prensa, miren las fotos de la conferencia. ¡Ay no, esta foto no me la pongan! Esta es caramba, disfrazado de pirata. Pero caramba, pero esto fue por su gira por España, donde conoció a los empresarios que le propusieron hacer San Remo. Lo vieron así, ¿qué es lo que hacía caramba en Europa? ¿Hacía cumpleaños de niño? ¿Eh? O estaba practicando aquí para agarrar una balsa de rebolicos y salir echando. Caramba, ay caramba, que tú pensabas que nos iba a llegar esta foto. Nos las mandaron la gente de la televisión italiana. Nos dijeron, conocen a este ragazzo, dijimos, ¡caramba! Bueno, tienen el video de la conferencia de prensa. Mire, mire esto, caballeros, mire esto, mire, 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 porque San Remo va, de que va, 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 es una baba. Mira aquí. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Vuelvo y reitero, tiene como referencia el San Remo, certamen de la canción italiana, tan querido por todos en el mundo, y sobre todo también muy seguido por nosotros los cubanos, pero no es el San Remo del certamen de la canción italiana. Y esto lo reitero y lo volveré a reiterar. ¡Para! Está, caramba, que te vas a meter en problema, caramba. Que estás desmintiendo a Liz Cuesta. Ponme ahí el video de Liz Cuesta, cuando Liz Cuesta dice que es el festival de San Remo tan querido y que lleva tantos años en el mundo artístico. Pero pónganse de acuerdo, coño. O no le dijeron a la gorda que cuál era la información correcta, o caramba, caramba, estás mintiendo. Deja ver. ...hacer un San Remo presencial, que creo que será muchísimo más disfrutado, como decimos los cubanos, más sabroso. Sabroso. Nuestra cultura es lo que vamos a lanzar otra vez al mundo y me parece que será muy bueno para el turismo, para los amigos, para la solidaridad, para todo el que apuente por mirar hacia la isla, el momento de San Remo. San Remo es un festival de muchísimos años de experiencia, muy conocido entre los cubanos. Y bueno, tenerlo aquí, tenerlo en la sede del Hotel Nacional, tenerlo en la capital, es sin lugar a dudas algo que va a ser muy, muy importante. Bueno, pero no le pasa. Ay, coño, que nadie respeta. Óyeme, Liz Cuesta, lo que te voy a decir. Yo tú le aplico la ley, el decreto, el artículo 370, caramba. Porque, óyeme, caramba, te está desmintiendo públicamente, Liz. Dice, caramba, es que se ha interpretado. No, no, no. Liz Cuesta es la que ha dicho claramente, la que mintió descaradamente, plagiadoramente, pensando que no iban a tener que retractarse. Son ustedes. Ustedes son así, mentirosos en todo. Mira cómo mienten en la conferencia de prensa. ¿Qué da falta? Porque está inspirado justamente, está inspirado, tiene como referencia, reintero, el evento que existe desde el año 1970. Ahora bien, realmente, la posibilidad de poder establecer la internacionalización, propiamente, de valores jóvenes cubanos, tanto profesionales como no profesionales, ha sido el objeto fundamental, propiamente, del casting que hicimos durante muchísimos meses, en pleno proceso de COVID, donde tuvimos que acercarnos, además, a través de videollamadas, a través de videos que se nos fueron llegando, nos fueron llegando al equipo de trabajo. Y justamente ahí, hicimos todo el proceso de selección, justo, genuino, por supuesto. Y hoy tenemos, podemos contar aquí con algunos rostros de esos jóvenes valores que van a tener la posibilidad de participar en el concurso que ocurrirá, por supuesto, del 5 al 10 de abril de este año. ¡Para ahí! Suficiente. ¿Viste que no terminó diciendo San Remo? Van a tener la posibilidad de concursar en el concurso, participar en el concurso que va a ocurrir. A Liz Cuesta yo no le oí decir que lo más importante era potenciar la música cubana y sus nuevos valores. A Liz Cuesta dijo que venía los amigos, la solidaridad, el turismo. No habló de la música nunca, entonces no es lo principal. La música no es lo principal para Liz Cuesta, para Liz Cuesta lo que necesita. Acuérdense que Liz Cuesta tiene un problema grande de estomacal. Liz Cuesta lo que necesita es ama. Nadie puede vivir de comerse un arpegio. No, 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 no. Una, ¿cómo se llama? Un pentagrama. No, no, Liz Cuesta necesita taco, necesita pasta, necesita pizza. Porque ella es una primera dama estomacal. Obviamente. Bueno, ahí se los dejo, pueblo de Cuba. Disfruten su Sanremo, que no es Sanremo, donde el turismo será potenciado, pero no para ustedes, sino para las otras personas que vienen a turistear. Es así, mi vida. Si tú lo has aceptado hasta ahora, puedes romperlo, pero para romperlo, tienes que salir a la calle, tienes que mostrarte en la calle y decirle a la dictadura, ¡se acabó! Ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo.